Vamos a dar a conocer el proceso de elaboración de adobe. Primeramente, se extrae con una piocha, ¿verdad? Porque es la tierra negra, ¿verdad? Aquí como revuelta, negra y blanca. Lo ideal sería negra o blanca. ¿Ves cómo se da el terreno? Si hay solo negra, negra. Si hay solo blanca o blanca. Ah, pero aquí esta mezclada, ¿qué hay de las dos? Sí, la mezclada. Luego de hacer pisoteada por un breve momento, se transporta. Miren como va poco a poco le va metiendo lo que es la tierra para mezclarla. Con los pies. Luego se transporta acá. Se apelmasa bien. Echa un poquito de agua nada más para que afine. Luego se saca el molde despacito. Se limpia la pieza para que vuelva a colocarse el material. Y así sucesivamente se repite el proceso. Y así como se fabrican los adobes. Y se van a acordar aquellos de cómo se fabrican los adobes. Tal vez más de algunos que vean este video se recordará de que hacían este trabajo para hacer una casa típica de nuestro querido El Salvador. Muchos hogares han sido construidas las casas con este sistema de adobe. Antes era bien tradicional hasta que se incluyó lo que es el ladrillo ya quemado y que no necesita gran proporción de espacio para su construcción. Ya que las paredes son más delgadas y más resistentes. Ya que a través de la cocción lo que hace el barro es endurarse. Y este solo es tierra negra y blanca nada más, ¿verdad? Sí. Mientras que el barro cocido tiene mejor resistencia y duración. Aquí podemos observar cómo está poco a poco que van escarbando. Y van dejando un hueco que poco a poco en su debido momento se va a ir rellenando con la erosión de la misma. Y es así como el proceso del barro, perdón, del adobe se da para la elaboración o fabricación de casas como las que les voy a mostrar. Les voy a mostrar dos tipos de casas. La casa recién hecha, por lo menos que está recién con las piezas de adobe, que son estas. Así queda una casa terminada con el adobe. Pero debido al tiempo, la erosión y como no está protegido, esta estructura solo lleva a Baja Jaret que en su interior algunas veces y se logra erosionar. De tal manera de que aquí tenemos también un modelo de construcción un poco más rudimentario, más antiguo, pero que dilata poco tiempo. Pero es la que se va a sustituir con el adobe. La verdad, muchas familias en los años de la guerra, en los 70, 80, vivieron en este tipo de casas. Yo sé que más de algunos lo van a revivir y se acordarán de aquellos momentos duros, felices y nostálgicos al mismo tiempo. En la cual, por lo menos no bien superior a una casa de cartón. Y es así, de esta manera, que le llevamos un poquito siempre nuestras culturas, nuestras tradiciones. Van a haber remembranzas para muchos. Para otros, para otros lo extrañarán, porque por lo menos acá en la pobreza, se vive libre. Y muchos allá, con paredes de concreto fino, pero son prisiones. Aquí, se vive la libertad pura, como pueden apreciar, deleitándose de la naturaleza, de los sonidos que dan nuestros animalitos silvestres. Y les comparto este tipo de reportajes, que son muy propios de nuestro querido El Salvador. Siempre, acá en el Face de Quesaltepeque, podrán encontrar una diversidad de reportajes. Que se tratan de eso, de rescatar y promover nuestro patrimonio cultural e histórico. Lo hacemos de una manera artesanal, este tipo de reportajes. Pero sabemos que son entendibles y agradables para muchos. Y de aquellos detractores que siempre hay, bueno, de todo hay en la viña del Señor. Pero, gracias a ellos, se mejora cada vez. Y a ustedes que nos aprecian con este esfuerzo que tratamos de llevarles. Una vez más acá, viendo desde otra óptica, esta casucha. Esta casucha, que ya está próxima a caerse. Pero es muy típica de nuestro querido El Salvador. Aprovechando, de un solo vamos a enfocar los jocotes. Que son propios de esta época. Pueden escuchar también la chicharra. Es un delay que estar en una mañana de verano aquí en Cantón, Jirón. Con estas imágenes me despido. Y esperando que sea de sogrado una vez más. Y esperando que sea de sogrado una vez más.